buenas mis amigos otra vez aquí regresando con un nuevo vídeo para ustedes esta vez les tengo un buloba es un buloba de cuarzo ahorita vamos a abrirlo ya lo he tenido este antes pero no he tenido el tiempo de hacer el el review ya lo he estado usando también y es un buen reloj de cuarzo no es automático es la hora exacta, ahorita les voy a decir la caja es de acero inoxidable el diámetro es de 30.5 milímetros es pequeño en realidad no es muy grande el grosor es de 7.95 casi 8 milímetros el cristal es de mineral no es de zafiro el movimiento es un 2 0 3 6 japonés y es un color plateado la correa la correa me gustó mucho es en realidad es un trabajo muy bueno la correa es bien suave y no tiene mucho sonido el dial es negro y tiene tres diamantes originales buloba siempre se caracteriza por usar joyas de reales genuinas este fue hecho en el 2019 ya tiene como dos años en el mercado y lo pueden conseguir por unos 130 140 dólares tiene 30 metros de resistencia al agua y eso es todo lo que les puedo decir por este reloj es un bologna cuadra de cuarzo es fácil que lo busquen en el internet y lo van a encontrar solo buscando por el nombre buloba cuadra de cuarzo con tres diamantes me lo va a poner para que vean como se ve en mi brazo este es otro reloj que tengo que no he hecho todavía el review es un Invita automático pero este voy a hablar después de este este es como se verá en mi muñeca voy a quitarle el sticker y vamos a ver ustedes para que vean como se ve yo lo ajuste a mi medida también y es así como se ve amigos este reloj es muy bueno bien simple no simple pero es bien ligero en la mano la correa es muy bonita correa de acero inoxidable y tiene bastante brío es una buena faceta muy muy elegante en realidad le recomiendo este reloj tiene buen precio lo único que es de cuarzo me hubiera gustado tener un automático similar a este no sé si lo tienen pero voy a buscarlo y si lo tienen lo voy a adquirir y voy a subir el video muy buen video amigos y eso es todo por hoy y espero me sigan denle like a mis videos y síganme gracias y hasta el próximo reloj gracias por ver el video